Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube en esta ocasión tenemos una revisión, como veis la marca es Ecovape, la revisión la hacemos gracias a Sin Humo Sevilla Sin Humo Sevilla, por variar, en lugar de mandar 3 o 4 aromas, mandan toda la gama de todas formas, esta gama la han ampliado, han metido mas liquides, o mas aromas, mejor dicho, estos son aromas, no liquides y esta marca, asi igual no la conocerais, pero esta marca por ejemplo tiene este producto, que es muy conocido de ellos el bote este esta vacio, esta muy bueno y lo vacie, entonces esta marca es Ecovape, es una marca de Inglaterra es una marca que tiene lo que esperaba, la gama de productos que tiene, casi todos son cremosos si os gustan las cremas, os van a encantar, como me han encantado a mi y como en todas las marcas, tienes cosas buenas y cosas malas, vale? es decir, una marca X, la que sea, es perfecta, no, no la hay, todas tienen productos buenos y productos menos buenos en este caso, hemos probado 21 aromas diferentes tienen que ser 22, pero... este, que es este de aqui, este lo mandaron dos veces es lo de siempre, mandando tantos productos, puede pasar que te equivoques y cojas uno que no es, vale? entonces, este esta precintado y como el resto, pues se regalaran a cuanto se han hecho este, a que porcentaje? se han hecho al 10% es decir, de todos he cogido un mililitro, vale? es lo que recomienda el coque fabricante y es lo que yo hice, un 10% de cada uno de ellos como estan? uff, estan muy buenos los he separado, vamos a hacer dos bloques, vamos a hacer este bloque y luego haremos otro bloque con todos los de arriba, vale? porque son muchos aromas, son muchos aromas muy diferentes, vale? hay de todo, hay cosas que estan muy ricas hay cosas que estan mas normales o que no les encuentro nada, vale? bueno, a lo que digamos, todo esto es regalado por su nuevo Sevilla, vale? y pensar una cosa, que es que me los dejan a mi para probarlos, pero luego todo esto es para alguno, vale? luego todo se sortea, entonces ahora cuando acabe estas dos publicaciones, vale? hacemos el sorteo de todo esto como dijo Miguel Angel en Youtube, yo comente en una revisión anterior de otro fabricante, que el paquete este, pues regalarlo a uno solo porque es un poco... es un poco complicado el hacer tantos sorteos o el que participe tanta gente, vale? para luego ponerme en contacto con ellos entonces, en lugar de eso, pues dije de hacer un solo sorteo Miguel Angel estuvo muy acertado y dijo que no le parecía bien, vale? se agradece sobre todo la sinceridad y que prefería que fueran al menos 4 ganadores, vale? para que se basen 12 liquids cada uno entre esta gama y las otras, son 50 liquids, bueno 50 aromas para regalar 50, pues es mucha cantidad para una sola persona entonces, como dijo bien Miguel Angel, pues hay que sortearlo entre varios y haremos pues 4 ganadores, vale? y que se den 12 liquids cada uno que sean variados, vale? no solo una marca, porque esta la marca Ecovape Sin Humo nos dio Ecovape, nos dio Bad Fit, nos dio Supervape y nos dio Virusvape nos dio 4 marcas, lo que queremos es mezclarlos y que cada ganador se lleve unos cuantos productos de cada una de ellas pasemos a la revisión vamos a empezar primero por el vainilla, que lo tenemos aquí en esta esquina, vale? a que me sabe el vainilla? el vainilla? lo tengo apuntado, es que si no es un cachondeo, porque hay muchísimos y tener que probarlos uno a uno, aquí delante de vuestro, primero hay que cambiar un montón de algodones son muy diferentes los unos a los otros y hay que hacerlo con bastante tiempo, que son 21 aromas y uff bueno, a lo que digamos, el vainilla me sabe a una vainilla cremosa pero es muy suave, vale? no... es una vainilla, no es nada mas el siguiente, cherry menthol, cherry menthol, son unas cerezas frescas, vale? es lo que esperaba, pero al llevar menthol yo dije, uff, esperas tu, vale? porque todos los que son así menthol son fuertes, no son fuertes, vale? es un sabor dulce a cerezas, vale? y te da un toque de frescor, está muy bien equilibrado, pienso que el cherry menthol está muy bien con este me ha conseguido, vale? me ha gustado bastante siguiente, peach and cream, peach and cream es un sabor que sorprende, porque sorprende? normalmente los melocotones, y eso lo he hablado con mucha gente los melocotones acaban siendo como muy artificiales, no te dejan el sabor del melocotón realmente, todo lo que son aromas, vale? cuesta mucho encontrar un melocotón que este bien este sin embargo es un melocotón maduro y al mismo tiempo cremoso, vale? yo diría que hasta la fecha es el mejor melocotón que he probado como veis, lo he probado bastante, vale? no he cogido un mililitro, no, lo he probado bastante y lo he probado en tanque y lo he probado en depósito perdón, en tanque y en genato de dripeo y me ha gustado bastante, vale? ahora no me acuerdo con un compañero hablaba de los melocotones para hacer una receta para hacer un clon y no encontramos el melocotón perfecto, pues creo que el melocotón que nos iría bien, ya empezamos con el... lo que decía, los melocotones los melocotones casi siempre son sabores mas artificiales, no son tan reales, el melocotón este, la crema de melocotón esta, esta muy bien conseguida es un sabor muy acertado, muy... a mi me deja una sensación de melocotón maduro, que esta muy bien, me ha gustado mucho el melocotón este, vale? la mayoría de los melocotones que he probado han sido muy... no se, normales, no han aportado nada y sin embargo el melocotón este me ha gustado mucho siguiente que he probado, el pin de limonada el pin de limonada, yo encuentro que es una limonada o con fresas, o con sandias, o con frambuesas, no se distinguir que es lo que... esta muy rico también, otro también que... que ha volado... no se, si se ve como esta... otro también que ha volado... y pues eso... me ha gustado mucho el pin de limonada es una limonada, vale? se le nota el sabor del... 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 del limon... se le nota el sabor de... pues eso... como si fuera... mmm... una especie de limon suave, esta muy bien conseguido, vale? y se le nota un punto de fresa o de frambuesa o alguna cosa asi... no se realmente lo que es, vale? pero el sabor que me deja me ha gustado bastante... el pin de limonada esta bastante bien... Black Curran... Black Curran, Black Curran... es el típico... como todos los Black Curran... pero encuentro que el sabor amargo que tiene... vale? lo que es el Black Curran... que es asi... vale? es menos amargo por ejemplo que el Black Curran que hay de TPA... el Black Curran de TPA es mas agresivo, es mas fuerte... este es mas suavecito... vale? como toda la gama de Ecovape... es así... cremosito y demás... vale? y va de ese estilo... entonces... es mas suave... el Black Curran este es... un poquito mas suave... vale? que los Black Curran que he probado por TPA... o de este tipo asi... o de Capela... no se si lo he probado de Capela o de Atmoslar... ahora no estoy seguro... pero los otros son mas fuertes... el Black Curran normalmente se utiliza para dar un poquito de amargor a las cosas... y este es mas suave... vale? es mas suave... siguiente que he probado... muy raro... el... el Plunan Mazapan... el Plunan Mazapan... no se que leches es... yo esperaba por eso y dije... esto será un Mazapan... a ver... son ingleses... no entienden... supongo que la idea del Mazapan que tenemos nosotros... o el sabor del Mazapan que tenemos nosotros... no es el que tienen ellos... entonces... a que sabe esto? pues sinceramente... no lo se... es como una especie de... 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 de masa... de masa de pastel... eh... dulce... pero no le saco el que... pero no le saco... no... no... no se decir... esto sabe a... no lo se... el... el Plunan Mazapan... no se a lo que sabe... es una masa de pastel... dulce... muy agradable... pero no le saco el que... siguiente... banana... banana no es una banana... no es un plátano normal... vale? es una banana con crema... vale? pero es mas que una banana con crema... es como si fuera... una gominola de banana... vale? las... las amarillas estas que vemos en... en las tiendas de chucherías... una... una banana con crema... y es muy agradable... vale? muy muy agradable... me ha gustado mucho la banana esta... siguiente... cherry cola... una que me ha hecho gracia... porque me ha hecho gracia el cherry cola... pues porque... sabe hacer esas dulces... vale? pero yo esperaba que fuera... como la cola de cherry... vale? yo he probado... de la marca coca cola... la que tiene de cherry... y el sabor que tiene... no se le parece en nada... o al menos... bajo mi paladar... no se parece en nada a esto... vale? entonces... es pues una cereza dulce... y poca cosa mas... vale? no le encuentro yo que tenga... no sé... no le veo sabor... no le veo sabor a coca cola de cereza... siguiente... Custard cake... Custard cake... está muy rico... vale? es... pues eso... un... como una especie de... batido con toque de galleta... con pastel... con... 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 no le acabo de sacar... no sé sacarle sólo una... una cualidad... vale? pero encuentro que el Custard cake está... también muy rico... un... pues un... un aroma para utilizar sobre... para hacer cremas o pasteles... o cosas así... muy acertado... está muy rico el Custard cake... siguiente... Perseider... Perseider... es... una crema de pera... pero bien hecha... vale? no sólo tiene crema de pera... tiene algo mas... pero ya está... está muy rico... vale? el Perseider está... muy rico... encuentro que... me ha gustado mucho... bajo mi punto de vista... está bastante bien... y por último de esta gama de aquí... vale? tenemos el Blackberry... del Blackberry... vale? yo esperaba que fuera... pues eso... moras negras... Blackberry... y sin embargo no... no bajo... a ver... ojo... o a lo que yo estoy acostumbrado de... de moras... yo le encuentro más que sea un tipo... un tipo de golosina... vale? pues como todos... enfocado en crema... vale? muy suave... pero le falta el toque de la... de la mora negra... vale? hay una marca por ejemplo que se llama Atmoslab... que el toque de la mora negra lo tiene muy conseguido... y el sabor... en cuanto vapeas con... con Blackcurrant... con Blackberry... vale? sabe a eso... sabe a moras... este no... este... es un seudónimo de golosina... está rico... pero no sabe a Blackberry... bueno... pasemos al siguiente... bueno... comencemos con la revisión... perdón... antes habría que... volver a decir a Sinomo Sevilla... gracias por todo lo que envían... vale? gracias por... por enviar... a ver... lo normal sería enviar 4 o 5... no... ellos envían toda la gama... vale? entonces... en este sentido... Jordi Marin... que es el que está al frente de Sinomo Sevilla... se pasa a 50 pueblos... y yo espero que... te voy a mandar unos aromas... mandalos... y esperas 4 o 5... y te vienen 50... joder... vale... gracias Jordi... espero que en los videos estos... o en el sorteo... le deis las gracias a él... que gracias a él... vais a probar todo esto... no es gracias a mi... es gracias a él... gracias a Sinomo Sevilla... por pasarse 50 pueblos... por putearme haciendo tantísimos líquidos... pero bueno... lo dicho... gracias a Sinomo Sevilla por enviar todo esto... y vamos con la revisión... vamos a empezar por el Banana Custard... que es este de aquí... el Banana Custard... vale... al igual que antes hemos probado... la banana que estaba aquí suelta... que era una crema de banana... que a mi me ha recordado muchísimo... a lo que son las golosinas de banana... a las gominolas de banana... pues al Banana Custard... le dan un toque... digamos una vuelta de tuerca... vale... y nos hacen una banana... pero esta vez es como caramelizada... y con crema... entonces... me gusta más este... esta más bueno... pero es que... decidir entre los dos es complicado... porque los dos son dos sabores que están muy ricos... vale... y yo no soy mucho de bananas... entonces... no... es solo una fresa... vale... es una fresa suave... pero le falta el punto de la crema agradable... como los tienen... por ejemplo... la banana esta... vale... que es más cremosa... esta no es tan cremosa... es una... 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 una fresa suave... siguiente... Banana Blueberry... esta mezcla no la había probado nunca... vale... mezclar el Blueberry con la banana... no lo había pensado... vale... no pensaba que fuera agradable... no pensaba que estuviese buena... y sin embargo... la banana con el Blueberry... vale... es un sabor que es raro... vale... quizá el Blueberry... la mezcla que tiene... lo hace un poco más... como artificial... vale... pero está muy rica también... vale... es una mezcla muy extraña... vale... también me ha gustado bastante... siguiente... de los que sí que me han encantado... pero vamos... el sorbete de limón... el sorbete de limón... vale... me recuerda a un batido de limón... pero... pero más ácido... más como... entre cremoso... y batido... una cosa rara... vale... ojo... que encuentro que está buenísimo... no bueno... lo siguiente... del batido este... también... también he probado bastante... eh... del sorbete este de limón... vale... también encuentro que está muy rico... vale... es un punto raro... vale... es un sorbete... es que tampoco no es... no sé... yo lo mezclaría entre... entre batido... y... y una limonada... entonces... está bastante rico... vale... es ácido... y está muy rico... últimamente me tiro mucho yo a las recetas de ácidos de limones... de naranjas y demás... y estos me han gustado... el siguiente... limonada... limonada... vale... como su nombre lo hice... vale... recuerda ese sabor... ahora limonada... vale... pero... en este... cabe destacar que... le faltan las burbujas... el sabor que tiene... está buenísimo... y le faltan las burbujas... el limón este... está muy conseguido... es muy acertado... está en el punto justo de acidez... y está... impresionante... vale... yo diría que a este... le faltan las burbujas... me ha dejado muy sorprendido... no esperaba... viendo como es la gama de cremas... y así de dulzones y demás... no esperaba que la limonada esta fuese... fuese como es... vale... entonces... sí que es una limonada... vale... es suave... pero le faltan las burbujas... es impresionante... la limonada esta... es muy a tener en cuenta... si te gustan los limones... siguiente que podamos... banana and watermelon... banana con sandía... vale... banana con sandía... otra mezcla que tú dices... pues no se me hubiese ocurrido hacerla... así no... no... pues... banana con sandía... vale... deja un sabor raro... predomina la banana... pero al final sale el sabor de la sandía... vale... así dulce... y cremoso... entonces... una mezcla también... muy a tener en cuenta... vale... muy... es extraño... a ver... este tipo de mezclas así... que a veces por las mezclas de estas... que te dicen... yo no sé si esto me va a gustar... o no me va a gustar... vale... pues oye... está muy rico... la banana con... con sandía... está muy rica... vale... la mezcla... el sabor final que te viene... de sandía... así cremosa... es impresionante... vale... el primer sabor que tienes... es el de la banana... y una vez que lo exhalas... te deja en la boca... pues el sabor... flojito... suavecito... cremoso... de sandía... muy rico... siguiente que probamos... uno muy raro... vale... el Fruit Salad... entonces... con este de aquí... no sabía... que me iba a esperar... no... no... te puedes hacer una imagen... de que vas a obtener... de los aromas... por el nombre que tienen... pero con este concretamente... es muy extraño... vale... entonces... el sabor que me deja... pues me deja... una mezcla de frutas... y no tengo ni idea... de que hay ahí dentro... es que no lo sé... no tengo ni idea... está rico... es una mezcla de frutas... es como muchos que me gustan... de mezclas de frutas... que no distingo... que es lo que hay... y por eso me gustan... vale... porque tienen muchos matices... diferentes... y es lo que me agrada... no distinguir... no probar... una manzana... una pera... o un limón... y solo hay que obtener eso... sino que obtener... pues una mezcla... que va sacando diferentes matices... lo que pasa es que... tal y como están hechos... todos la gama... con el punto ese de cremas... no sacas lo que tiene... siguiente... Apple... vale... es una manzana... hasta ahí todos de acuerdo... pero volvemos al punto... que tienen todos... no es... bueno... todos no... la fresa esta... yo encuentro que es una fresa suave... y fuera... con la manzana... encuentro que es una manzana... pero tiene un fondo cremoso... vale... este sí que se le nota un fondo cremoso... suavecito y muy agradable... vale... entonces... es una manzana... pero no es la típica manzana... que te vas a encontrar... sino... más bien es una crema de manzana... entonces... está muy conseguido también... muy rico... el siguiente... el Toffee Apple... Toffee Apple... yo esperaba que fuera... una manzana como caramelizada... muy cremosa... vale... y te quedas así... pues... encuentro que es una manzana caramelizada... muy agradable... yo siempre lo he dicho... yo no soy de manzanas... vale... y sin embargo... estas dos manzanas me han gustado... por eso... porque son caramelizadas... son más... esto es una manzana cremosa... lo otro es una manzana caramelizada... se le nota el punto ese de dulzura... de caramelizar una manzana... y está muy agradable... vale... y vuelvo a repetir... no soy de manzanas... vale... entonces... no gustándote las manzanas... que te gusten... es un punto a favor de la marca esta... y por último... tengo el Bubble Gun... el Bubble Gun... es el típico... vale... es el típico de... de las bolas estas de chicle... todas las bolas de chicle que he probado... o eran de fresa... o eran de menta... no he encontrado ninguno que fuese... pues... una bola de chicle... vale... que cuando te metes una bola de chicle en la boca... sea amarilla... sea verde... sea del color que sea... es una mezcla de frutas... es una mezcla de frutas... con el sabor este típico de las bolas de chicle... pero no predomina una fresa... o no predomina una menta... sino que es una mezcla... estos han conseguido ese punto... el Bubble Gun de TPA... no es así... vale... y este me ha gustado porque es eso... el sabor de la mezcla de frutas... vale... muy cremoso... muy suave... y muy agradable... vale... el Bubble Gun este... es el primer Bubble Gun que pruebo... he probado de... de One and One Flavors... he probado de TPA... he probado de... no sé... he probado de muchas marcas... vale... y en ninguna había encontrado... el punto este de sabor de chicle... vale... bien... digamos... bien estipulado... bien perfecto... no encuentro que le sobre nada... o que le falte algo... vale... entonces... el Bubble Gun... este es el primero que pruebo... que es eso... pues una bola de chicle... lo que esperas encontrar... bueno... como veis... son una gama... muy diferentes de líquidos... tanto los de arriba... como los de abajo... los de la primera revisión... que son esos... y estos son los de la segunda revisión... vale... vuelvo a decir... gracias a SINUMO SEVILLA... por enviarme tantísima cantidad de aromas... para hacerle la revisión... y nada... esto es todo... nos vemos en la siguiente... y ahora hay que preparar el sorteo... de todos estos... y los otros líquidos... vale... que ahora pensaré... a ver si se me ocurre... que hacer para sortear todo esto... bueno... esto es todo... y nada... un placer... nos vemos en la siguiente... hasta luego...